Y en parte también nuestra llegada a este proceso de construcción curricular es un poco para empezar a poner el espejo y a mirarnos para ver qué cosas estamos haciendo y recuperarlas de una manera significativa. Eso que usted está haciendo es una cosa muy importante, muy interesante y que tiene mucho valor, no sólo como resultado, digamos, de la elaboración del currículo, sino también como un proceso de formación, yo diría, de autoformación docente. Esta es una experiencia muy valiosa también en ese sentido. Entonces, recuperar nuestra autoestima, tener claridad en que estamos asumiendo una posición política desde una perspectiva pedagógica, es, digamos, parte de nuestro compromiso. Y, bueno, ¿qué relación tendría esto con el tema, digamos, del curso y algunas preocupaciones que nos han planteado estos pedagogías? ¿Qué tendría que ver esto con la pedagogía emancipadora? Nosotros hemos llamado a la pedagogía emancipadora, digamos, y hemos encontrado como algunos raros estudiando la pedagogía propia. Dentro de la construcción del movimiento pedagógico, que tiene su historia en distintos lugares, en distintos momentos, dentro de esa construcción del movimiento pedagógico, ha habido como un objetivo central, que es recuperar la pedagogía propia, tanto pasada como presente. Y eso tiene que ver también con la recuperación del saber del docente. Cuando Pablo mencionaba, es la recuperación de la producción del trabajo docente, como lo han venido constituyendo y trabajando bastante los docentes argentinos. Para nosotros es como la recuperación de ese saber que nos puede, digamos, orientar en un camino de construcción y de fortalecimiento del propio conocimiento, pero también de la organización de los docentes, de la organización escolar, ¿sí? Y de la construcción de una propuesta educativa. Entonces, esa recuperación de la pedagogía propia, tanto pasada como presente, nos lleva a estudiar y a leer los pedagogos del pasado, que son propios y que son nuestros. Muy bien, Pablo dice que hay que estudiar a los europeos, yo también estoy en la puerta, porque hay que estudiarlos a todos. Pero nosotros tenemos un déficit grande en relación con el estudio de los pedagogos propios, desde las pedagogías latinoamericanas, en muy pocos lugares de la academia o de los institutos de formación docente, se estudia a la pedagogía latinoamericana. O sea, generalmente tenemos unos pedagogos y pedagogas que oficialmente se estudian, pero hay otros que no. Y me parece que este es el momento de recuperar esa historia propia. Y la otra pedagogía que no se recupere, que no se estudia, es la que se hace día a día en las escuelas de América Latina. Nosotros estamos comprometidos con la recuperación y la fuerza en valor de esa pedagogía propia, tanto la pasada como la presente, en ese diálogo, en esa interproducción de esas pedagogías. En ese camino, pensamos que estamos aportando a la construcción de una pedagogía municipal. Que tendrían uno o más dos, digamos que de algunas características que vamos a ir trabajando particularmente el día de mañana. Pero esa construcción se puede hacer en la medida en que nosotros y nosotras reconocemos que tenemos un saber propio y que todos los sujetos tenemos esa posibilidad de hacer interlocución con otros saberes. ¿Por qué nos llegan modelos de afuera? Porque siempre, digamos, se está insistiendo en que haya un experto que nos diga qué hacer. Porque estamos convencidos que el conocimiento es una cosa que está por fuera de nosotros y de nosotras. Y la concepción de la pedagogía en la participadora plantea y la construcción del movimiento pedagógico también, que el conocimiento es una producción en esa interlocución de múltiples saberes. Entonces, Pablo y yo no venimos a decirles qué hacer en relación con la construcción curricular. Venimos a interlocutar con ustedes en relación con esa producción. Y ahí va a haber una producción de conocimiento que no solamente va a servir para la construcción curricular, sino que nos va a dar un saber a nosotros también. Es decir, yo también tengo a poner con ustedes. Porque no se trata de imponer o de copiar modelos de Ciudad de S. Rodríguez. No se trata de copiar. Se trata de una producción propia. Y como ustedes ya lo comenzaron y llevan más de año y medio haciéndola, nosotros entramos en ese proceso a hacer esa interlocución. Y eso porque yo también hablo haciendo campana, digamos, de hacer el bien epistemológico, digamos. Es decir, hay que romper con esa idea de que el conocimiento es de la élite, es para la élite. Se produce en la era elitista, diciendo que uno sabe y otros no, diciendo que no tienen derecho a la educación y otros no, excluyendo algunos sujetos de la educación porque consideran que ellos no saben. O que tienen que venir a la educación porque solo tienen derecho a aprender y no enseñar. Y entonces, me parece que ahí también está puesta, digamos, esta batalla que estamos librando es la producción de un conocimiento donde se reconozca los saberes propios, los saberes de todos los sujetos en igualdad de condiciones. Y bueno, eso para nosotros y para los creadores de los americanos tendría que ver con el proceso de descolonización. Es decir, me parece que la construcción curricular que ustedes llevan a cabo también aporta en ese sentido. Estamos descolonizando el sabero, pero también estamos descolonizando la práctica. Estamos asumiendo que nuestro papel es importante y es tratatónico en esa construcción curricular. Cuando yo trabajaba en Bogotá, yo trabajaba en la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia es la asesora, digamos, natural del Ministerio de Educación. Y allí siempre se dan esos contrastes, esas contradicciones que plantea Pablo, ¿no? Es decir, la Universidad Pedagógica siempre ha sido como es pública y es muy popular. Es decir, nuestros estudiantes son de sectores muy populares. Es una universidad muy crítica y muy crítica de lo establecido, digamos, desde el Estado. Pero la pedagógica es asesora natural del Ministerio, entonces hay que trabajar con el Ministerio de Educación y con la Secretaría de Educación, que serían los ministerios provinciales, ¿no? Nosotros todavía tenemos una construcción muy centralizada. Entonces, la pedagógica constituye un convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, que está en la Secretaría de Colombia, para hacer transformación curricular de la media. Y nos llaman a nosotros a trabajar. Eso significaba que había que trabajar con la Secretaría de Educación. Por fortuna, Bogotá, digamos, a la inversa de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Argentina, Bogotá ha tenido, tuvo, hasta hace muy poco, varios gobiernos progresistas. En medio de esa vez, Colombia, desde los años 90, es uno de los ejemplos de la implementación del modelo neoliberal. Tenemos dos modelos en América Latina, que son Chile y Colombia. Y la de Chile fue, digamos, como el modelo a seguir, porque mostraba resultados. En el de Colombia, sus resultados han sido la privatización y el desmantelamiento de la educación, sin que se note mucho. Es decir, no lo consiguen como un modelo exactamente, pero ha sido, digamos, el lugar donde se han aplicado de manera fuerte las políticas neoliberales. Pero en Bogotá, tuvimos unos gobiernos progresistas, entonces, cuando nos piden hacer esa transformación curricular, aprovechamos esa instancia de ese gobierno progresista para empezar a hacer esa transformación. La transformación, además, planteaba articulación con la educación superior, porque ocurre muy parecido a lo que ocurre aquí. Hay una, hay un desgranamiento, ¿cierto?, de estudiantes de la secundaria, más o menos en el tercer año, digamos, correspondería aquí al tercer año. Entonces, lo que se quería era fortalecer los dos últimos años de secundaria y dar la perspectiva para poder ingresar a la universidad. Pero en Colombia no existe, digamos, la posibilidad que existe en Argentina de acceder directamente a la universidad, ya que se entra a la universidad pública, ya que se entra a la universidad pública, ya que se va a hacer un examen y la relación de la cantidad de estudiantes que salen de la secundaria hacia la universidad es, digamos, esa misma. Solamente el 1% de los estudiantes de secundaria que se gradúan acceden a la educación superior. Entonces, la Secretaría de Educación de Bogotá quiso hacer una articulación de la media, que es la educación secundaria final y la universidad. Pero claro, como estamos en un modelo, a pesar de ser un modelo policista, estamos en un modelo neoliberal, y las universidades públicas son muy pocas, había una gran cantidad de universidades privadas en ese modelo de articulación. En medio de todas esas dificultades, la universidad pública, logramos construir una propuesta de construcción con los docentes de las escuelas y armamos un proceso de articulación muy interesante. Yo coordiné ese proyecto durante dos años y cuando yo estuve hace un mes aquí conversando con los compañeros de ATEL y el pastor que Pablo me había contado de mí, hay una serie de cosas en las que se parece mucho, digamos, al proceso que tuvimos aquí. Sobre todo porque para nosotros era importantísimo que la construcción curricular no se venciera desde las universidades y mucho menos desde las universidades privadas, sino que fuese un trabajo auténtico, digamos, desde la base de las escuelas. Y logramos hacer una articulación con las universidades, logramos hacer una transformación curricular desde esa concepción del trabajo de los docentes en las escuelas. Pero como en el caso de Bogotá, podríamos nombrar el caso de Venezuela o de Bolivia también. Bueno, el de Venezuela lo ha comentado Pablo, pero en el de Bolivia también. El Ministro de Educación de Bolivia, que estuvo con nosotros el año pasado, contaba que tenían 7.000 experiencias docentes sistematizadas y que es a partir de ese reconocimiento de esas experiencias que logran realizar la construcción curricular. Y una propuesta muy interesante. Entonces, digamos, tomar la decisión de hacer una construcción curricular desde nosotros es, por supuesto, un desafío muy grande, pero también es la posibilidad y la garantía de que esa construcción sea pertinente, que sea, digamos, que esté situada territorialmente y que tenga la posibilidad de entrar hacia otras cosas, de poder hacer otras cosas. Para nosotros, como decíamos ayer con Pablo, esto que ustedes han venido haciendo también es parte de una construcción que estaría ligada a un elemento que acude por Latinoamericano por la manera como está constituida. Y, bueno, ustedes hacen parte de ese proceso, ¿no? O sea, ustedes son un elemento pedagógico latinoamericano, lo están haciendo, y seguramente que lo que va a salir de allí va a ser muy significativo, no solo por el resultado, sino también por el proceso, ¿no? Es decir, a veces es más importante el proceso que el resultado. Entonces, ese proceso que ustedes han venido haciendo hay que sostenerlo, hay que alimentarlo, hay que enriquecerlo. Y por eso me parece que a ustedes han hecho, bueno, este es un momento en que tenemos que empezar a pensar en cuál editar ese proceso a través de la formación, por eso estamos acá. Que esa formación nos dé herramientas para, primero, leer lo que estamos haciendo, recuperarlo significativamente, y luego ponerlo en interproducción con otras propuestas. Por eso, para nosotros, era importante hacer, primero, este ejercicio de curso de hoy y mañana, sobre las relaciones de las pedagogías emancipadoras y la construcción curricular, y que el segundo encuentro, que va a ser 11 de septiembre, sea específicamente sobre compensar un currículum emancipador en diálogo con propuestas curriculares, ¿cierto?, de otros lugares. Si podamos entrar y mirar qué otras propuestas se han hecho similares a las que ustedes se están haciendo, qué se han logrado allí, y cómo podemos generar esa interlocución entre lo que se ha producido en esos lugares y lo que ustedes están produciendo. Para avanzar, a mi modo de ver, yo soy muy pragmático, yo estoy filosofía, pero soy muy pragmático, para avanzar en la gestión del público. Porque está muy bien el modoque, como dice Pablo, el modoque de las 200 páginas de la propuesta curricular. Pero eso tiene que pensar en la construcción de la malla curricular, de la gestión curricular en cada escuela y en cada lugar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir hacia allá, leyendo, reflexionando y interpretando, pero también aterrizando esa propuesta en la realidad, ¿cierto?, que sería, y luego implementarla y empezar a leerla.